¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de Dibujo Técnico Paso a Paso! En el vídeo de hoy vamos a dibujar el triángulo podal. Los datos que nos dan son un triángulo y un punto P cualquiera, que no sea uno de sus vértices. ¿Y cómo haremos el triángulo podal? Para hallar el triángulo podal, lo que haremos es, desde ese punto que nos han dado, dibujar una perpendicular a cada uno de sus lados. Este es tan buen momento como otro cualquiera para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Primera perpendicular. Segunda. Y tercera. Cuando la perpendicular llega a cada uno de los lados, tenemos A, B y C. Y si conectamos esos puntos, tendremos el triángulo podal. ¿Y qué pasaría si el punto P, en lugar de estar dentro del triángulo, estuviera fuera? Pues no pasaría absolutamente nada. Ahora, trazaríamos las tres perpendiculares de la misma manera. Nos colocamos en un lado. Dibujamos la perpendicular a ese lado. Sí, habrá que prolongar el lado, pero eso no es malo. Tendríamos el punto A. Nos colocamos en otro lado. Y hacemos también la perpendicular. Y tendríamos el punto B. Y nos colocamos en el tercer lado. Y aquí tendríamos C. Los conectamos y tenemos el triángulo. Fijaos el triángulo tan, tan, tan pequeño que nos ha salido. Pero sigue siendo un triángulo. ¿Y hay algún lugar, algún lugar geométrico que si colocáramos P, este triángulo fuera, fuera tan, tan pequeño que fuera una línea recta? Sí, hay un lugar. Y ese lugar es la circunferencia circunscrita. Vamos a demostrarlo. Tenemos aquí un nuevo triángulo. Y, como hemos dicho que vamos a coger un punto de la circunferencia circunscrita, lo primero es averiguar esa circunferencia. Si no nos acordamos, tenemos un enlace con las rectas notables. En concreto, la circunferencia circunscrita se obtiene con las mediatrices. Y eso es lo que vamos a dibujar. Abrimos más de la mitad. Le damos un arco. Y otro arco. Tenemos una mediatriz. Elegimos cualquier otro lado. Se tienen que cortar las tres mediatrices. Pero si solo hacemos dos, es más que suficiente. Este sería el circuncentro y con él trazamos la circunferencia circunscrita, la que toca a los tres vértices. Elijamos un punto cualquiera de esta circunferencia, por ejemplo, este es P. Desde aquí dibujaremos. Colocamos en una línea y perpendicular. Y acabamos de obtener el punto A. Nos colocamos en otra. Perpendicular. Y sí, al igual que antes, deberemos alargar el lado. Y aquí tendríamos B. Y hacemos lo mismo con el lado que nos queda. Y aquí tendremos C. Y si ahora hacemos el triángulo con C, A y B, cuando conectamos la línea que pasa por C y por B, Fijaos que también hemos pasado por A. Cuando hiciéramos de B a A sería esta parte de la línea, y de A a C sería también esta parte de la línea. Con lo cual, nuestro triángulo queda transformado en una línea. Una línea que tiene nombre propio se llama línea podal o línea de Simpson. Sin P, no confundir con la adorable familia amarilla. Existen otros puntos que, si hiciéramos el triángulo podal, a partir de ellos nos darían un triángulo concreto. Si el punto elegido es el ortocentro, el triángulo que nos sale es el triángulo órtico. Tenéis el enlace en la esquina superior. Si el punto elegido es el incentro, nos sale el triángulo tangente interno. Si el punto elegido es el circuncentro, nos sale el triángulo medial. Espero que el vídeo os haya gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos y con vuestros enemigos, con todo el mundo. Y que se culturicen, que eso siempre está bien. Y ya sabéis, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo.